Y hablando de estos temas, Alison Valencia, de seis años, originaria de El Salvador, es una de las niñas migrantes que se volvió, pues se convirtió en un símbolo contra la política de separación de familias migrantes en Estados Unidos. La difusión de un audio de ella, lloraba al momento de su separación, detonó las protestas para acabar con esta política migratoria. El 18 de junio, Propública, una organización de periodistas, reveló esa grabación. Jimena fue enviada a un centro para migrantes en Phoenix, en Arizona, y a su madre, Cindy, la mandaron a un centro al sur de Texas. Estuvieron 32 días separadas, pero hoy se reencontraron en Houston. Bueno, han sido muy bonitas, empezamos a recuperar el tiempo que perdimos, y estamos muy felices de estar juntas y estar otra vez con la familia. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.